muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy marcial y esto es pues el reporte mensual de las noticias de squadron 42 el cual bueno me gustaría haberlo hecho hace unos días pero ya sabéis que por motivos laborales estamos dos bastante bastante ocupados no tanto anubis como yo bueno ya sabéis que estos vídeos pues son un poquito más para que lo escuchéis como si fuese un podcast así que podéis minimizar el vídeo y bueno os podéis dedicar a hacer otras cosas mientras escucháis mi dulce voz bueno ya sabéis señores que los capítulos de noticias los resumes mensuales tanto de squadron 42 como del universo persistente pues tienen muchas noticias que son en común tanto para uno como para otro en este vídeo me voy a centrar única y exclusivamente de lo que repercute para squadron 42 si queréis ver todo en general todo el reporte de lo que es del mes no por parte de fin podéis echarle un vistazo a este vídeo que os dejo por aquí arriba que hizo anubis hace ya pues cerca de una semana bueno sin enrollarme más empecemos con este vídeo podcast no por decirlo de algún modo bueno pues empezamos por el equipo de inteligencia artificial de la parte del contenido y es que para específicamente squadron 42 este equipo ha estado apoyando o trabajando en la estación de asiedo ya sabéis esta que vamos a encontrar en la historia de squadron 42 más concretamente trabajando en el comportamiento de los npcs que por allí encontraremos por ejemplo más específicamente aún manipulando cualquier objeto que sea usable o interactuable por estos propios npcs ya sabéis cualquier objeto una taza de café una pantalla táctil etcétera todo esto va a ser utilizado de una manera guiada no con una digamos con una serie de rutas o guiones preestablecidos para esta inteligencia artificial lo cual pues al final genera mini escenarios que podremos disfrutar dentro del juego también pues han creado una herramienta o mejor dicho han creado una nueva funcionalidad de una herramienta de edición de la subsunción que básicamente les va a permitir al equipo visualizarlo todo en una única ventana y que es que no pues esto va les va a permitir trabajar más cómodo con más agilidad y eso se va a traducir como no pues en una reducción de tiempo que espero por favor que sea muy grande porque en fin estamos todos ya cansados de esperar el juego aunque sí como dice anubis en el vídeo hay buenas noticias y parece que todo apunta a que escuadrón 42 va viento en popa y bueno ya hemos terminado con el equipo de inteligencia artificial específicamente de escuadrón 42 vamos a pasar ahora a hablar del equipo de animación este equipo pues el mes de mayo ha estado trabajando en el combate de lo que es el los bandul no digamos ya no sólo en los movimientos de lucha sino también en cuando un bandul está herido el cómo se mueve no como a lo mejor le han herido en una pierna pues para que hagáis una idea pues cómo se movería un bandul que cogea no os lo digo por un ejemplo tonto para que me entendáis han trabajado también en lo que es el comportamiento que van a tener las armas de disparo a distancia y también pues en usables a nivel de escuadrón 42 específicamente el equipo de animación también ha trabajado en una nueva plataforma para la raza alienígena xian tanto cuerpo como cara y han ayudado en varias escenas de historia del juego una de las diferencias más grandes entre escuadrón 42 y el universo persistente pues es la propia historia en sí este equipo ha hecho avances en lo que es el y más de para los screaming galsons y que son los screaming galsons pues nada básicamente es una organización digamos de dudosa legalidad que vamos a poder encontrar en la historia de escuadrón 42 son piratillas que trabajan en el sistema tyrol y el sistema odin esto no viene en el reporte mensual os lo digo yo a título personal para que sepáis de qué vamos a estar hablando pues bueno pues el trabajo hecho sobre este grupo pues se trata de unas pruebas que han hecho en unas piezas de torso que han comenzado y bueno parece un sistema modular no que bueno es prometedor y va a dar lugar a poder crear una gran variación no de este tipo de integrantes no de este grupo el siguiente paso pues es digamos hacer hincapié en otros tipos de armadura y comenzar con los personajes propios en sí de los screaming galson el equipo también ha pasado a la fase de pulido para lo que es la cabeza del personaje trejo y se lo ha pasado el equipo de animación técnica para actualizar su plataforma el estado del cabello está actualmente en skin es una skin vale mientras que su traje interior y su casco pues están siendo modelados finalmente han trabajado en algunos personajes para la estación de aciedo y también uniformes para el capítulo 4 pasamos a hablar del equipo de arte pero de medio ambiente este equipo ha estado progresando con la exploración espacial y el enfoque de aciedo que no sólo se ve genial sino que también permite pues un juego de vuelo alrededor de esta estación que va a ser interesante como ya mencionamos en algún otro capítulo de noticias no el interior de esta estación pues ha recibido también pues unos ajustes en su iluminación pues para representar también un poco lo que busca el equipo si nos vamos a lo que es la parte de los planetas se ha avanzado en la creación de un terreno interesante y que sea creíble que incorpore por ejemplo cañones algo que el equipo pues no había podido lograr anteriormente han continuado trabajando en el sistema de tranvías internos de la estación de archon alcantarillas centro comerciales callejones áreas de trabajadores mientras que el trabajo inicial ha comenzado para estas zonas de fps que van a estar en los exteriores del capítulo 13 el capítulo 15 ha avanzado con el equipo de arte trabajando junto con el equipo de diseño para construir los entornos para momentos claves en todo el nivel lo que es en todo el capítulo 15 también se han logrado avances en la bahía médica y el arsenal de la bengal y ambos pues están próximos a ser finalizados para el equipo de cinemáticas pues este equipo tiene el problema de que bueno no puede entregar las cinemáticas en el tiempo que ellos quisieran ya que bueno estas cinemáticas pues ya sabéis que se hacen en tiempo real horas de escuadrón 42 y es raro que todo esto vaya fluido y no haya parones inesperados estos valores pues pueden incluir entregas de movimientos o sea de movimientos y capturados con el mocap para una escena que aún está por completarse eso por por un ejemplo o los activos de los personajes como podrían ser caras disfraces plataformas y que aún no están listos o accesorios que faltan o siempre sencillamente que tienen métricas de tamaño incorrecto ya sabéis que estas cosas suelen pasar en escuadrón 42 y en el universo persistente no que cuando cambian cosas después aquello no encaja bien y tienen que hacer pues actualizaciones o reajustes y es por ello que el equipo también en este mes pasado ha estado trabajando en desarrollar herramientas para ayudarles a trabajar pues sin necesidad de hacer estos parones bueno además de trabajar en herramientas para facilitarles la vida pues este equipo ha trabajado también en escenas y secuencias de capítulos específicos incluido pues un encuentro clave con los vanduul y uno en el que bueno el jugador se esconde entre la niebla y bueno y partes de la nave se ha avanzado en la venga incluida la animación de los asientos del puente y las pantallas que bueno que por aquí que por allí están ubicadas no pasamos ahora a hablar del equipo de características pero en cuanto a la jugabilidad en cuanto al gameplay en mayo pues este equipo ha usado pues los conceptos básicos del sistema de reputación del universo persistente y ha creado una versión para un solo jugador que se va a usar como es obvio en escuadrón 42 la versión en vivo es un servicio separado del juego que escribe los valores de reputación en una base de datos mientras que la versión para un jugador se ejecuta como parte del juego en sí almacenando reputaciones en la memoria que bueno que el juego mismo puede almacenar en el sistema de guardado del propio juego fuera de eso hicieron mejoras en la calidad de vida y completaron varias tareas más pequeñas como por ejemplo mejorar la configuración de las comunicaciones de vídeo para múltiples partes de las escenas que encontraremos en escuadrón 42 pasamos a hablar ahora del equipo del gameplay history lo que viene siendo el historio del juego básicamente el mes pasado este equipo pues se ha centrado pues en las conversaciones del capítulo 5 después de un gran trabajo en el digamos en la escena anterior esto conllevó a tener que reestructurar animaciones y hacer que funcionen con inteligencia artificial y así crear animaciones del tipo interrupciones inactividad reincorporaciones etcétera junto con esto crearon pues un personaje holográfico hicieron pues animaciones precisas y actualizaron varias escenas para incluir la nueva pistola médica también este equipo digamos apoyó le echó un cable al equipo de diseño en el digamos en el capítulo 13 e hizo también un prototipo para una escena del capítulo 19 pasamos ahora a diseño de nivel no y es que este equipo el de diseño de niveles pues tuvo varias discusiones detalladas sobre la inteligencia artificial y los comportamientos que no son de combate que ahora se están poniendo en práctica para los elementos previos al combate barra sigilo de lo que hay ahora no con un enfoque significativo en los comportamientos de combate dentro de espacios pequeños no que siendo el space barra dog fighting no por decirlo de algún modo como siempre el equipo de diseño social ha implementado escenas para las diversas revisiones y aprobaciones de capítulos por parte pues supongo yo no lo dice pero supongo yo que del equipo de calidad pasamos con los de narrativa y es que a lo largo de mayo este equipo pues se ha centrado en la narración ambiental que va a haber dentro de la estación de archon no que bueno especifican que es el shoving interestelar archon station pues bueno la cual va a incluir carteles y publicidad adicional para ayudar a crear ese ambiente deseado la esperanza es crear una estación viva dinámica que sumerja al jugador donde quiera que mire no pues también tuvieron varias revisiones de un capítulo discutiendo cómo el estilo de juego personal de un jugador podría llegar a afectar a la narrativa y luego pues asegurándose de que el contenido reaccionase de manera apropiada estas revisiones ayudaron a digamos resaltar algunas áreas donde las escenas podrían ubicarse de una manera diferente y el diálogo adicional podría ayudar a la experiencia del juego además el equipo de narrativa planeó una sesión de mock-up no de captura de movimiento para comenzar a obtener las grabaciones finales de alguno de los contenidos que bueno que tienen descritos en los informes anteriores en cuanto el equipo de calidad este equipo continúa contando con la confianza del equipo de cinemáticas para digamos darle el visto bueno a las grabaciones de cada uno de sus niveles mientras también han ayudado a los diversos equipos de desarrollo con los cambios y actualizaciones pertinentes que han tenido que ir aprobando a nivel de calidad según pues iban dándole el trabajo no el equipo de calidad también ha continuado apoyando la inteligencia artificial probando las implementaciones de comportamiento en squadron 42 con un enfoque en las mejoras sobre todo de los bandul también este equipo ha hecho presión al resto de equipos para eliminar cualquier problema de desactualización y realizaron un barrido de errores para asegurarse de que sus bases de datos estuviesen actualizadas por último pasamos a hablar del equipo de efectos visuales y es que el mes pasado pues el tan esperado sistema de iluminación de partículas se integró en las construcciones que los el equipo de arte hizo previamente por lo que los efectos especiales pues comenzaron a actualizar los efectos ambientales existentes para hacer uso de una nueva configuración el nuevo sistema de iluminación es mucho más preciso físicamente hablando lo que permite a los artistas hacer que sus efectos pues se asienten de una forma más natural en los entornos independientemente de las condiciones de iluminación que hubiesen previamente por lo general también mejoran la calidad visual por lo que es a nivel genérico como siempre este equipo ha continuado con su colaboración con el equipo de arte y el de diseño sobre todo en las nubes de gas después del mes pasado los artistas de este equipo de efectos visuales adoptaron un enfoque más práctico en la creación de bueno pues de los vdbs no que son las pantallas que ya hemos mencionado anteriormente junto con los efectos de partículas de las nubes de gas bueno señores y hasta aquí con este capítulo de noticias mensuales de escuadrón 42 si te ha gustado pues déjame un like suscríbete al canal y si no pues no lo hagas si es que si es que me da igual bien si es que tú te puedes creer la de tiempo que llevan haciendo juego y no paran de decir mi historia que si va a estar haciendo una herramienta que si van a despedir a entreguén que si turbulen que si esto que si lo otro que si efectos de sonido que si brillo que si nubes que si no sé qué que le digo yo a mis suscriptores que le digo que le digo mucho